Compañeros, compañeras, sus preguntas. Primeramente quiero saludarles a ustedes. Muy buenas tardes. Especialmente ahora voy a hablar en Mapuzumún para poder darle un mensaje a mi gente del pueblo Mapuche. A Maipú, también, a Kutulelu, a Guaymapu, a Guay Nelson, a mi comunidad, a toda parte de Jurarewe, Pucon y toda parte de Guaymapu. Y yo también les voy a hablar de aquí como constituyente de los años reservados. Les voy a hablar de esta reunión de aquí el 18 de octubre. Por eso les voy a hablar de aquí. Muy bien. Yo lo estoy acompañando a la gente que ha pasado tan mal. Hoy se cumplen dos años del estadio social y esperando justicia, esperando que el Estado responda, pero no lo ha hecho, el Estado se hace el sordo y como que no ve, la cosa está muy malo, la gente, no sé cuánta gente está en la cárcel por salir a la calle, por hablar por los derechos, pedir la justicia, pedir los derechos que ellos tienen. Pero el señor Piñera no lo ha hecho, no escucha. Nosotros, como constituyentes del escaño reservado, soy la machi Francisca Linconao, queremos que todos los presos del estadio social, que le den la libertad, porque esos son personas que piden, que han pedido su derecho y lo mandan a la cárcel. Y por eso mismo yo estoy sacando una declaración, para que toda la gente, toda parte, a nivel internacional, que se sepa esto es lo que está pasando aquí en Chile, en Santiago, en toda parte, en Guaymapo. Machi, el Guaymapo está militarizado en estos momentos. Así es. ¿Qué piensa usted de eso y qué llamado le diga al presidente Piñera? El presidente Piñera, ahora tiene que responder, como presidente, él sacó la militarización, él mandó todos los milicos, los carabineros, Guaymapo, de todas las tierras, el territorio mapuche, que nosotros estamos en la Araucanía. No, 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 ni, no ¡Machi, le quieren hacer alguna foto! Me voy a correr un poquito. ¡Ya, chiquillos, un poco más para atrás! ¡Un poco más para atrás para la foto! ¡Más espacio para que le podamos hacer la foto, por favor! ¿Pero quiero decir una cosa más? ¡Quiero decir una cosa más! ¡Machi, más de más, decir algo más! ¡Dale! ¡Dale, machi! Mira, yo como machi estoy en la plaza de dignidad. Soy constituyente, soy machi, autoridad tradicional de mi pueblo mapuche. Y aquí la nueva convención, la constitución, que estamos para escribir la Carta Magna, para escribir la nueva constitución. Y todo, ojalá que salga todo bien, que unamos los que están trabajando en la nueva constitución. Porque nosotros como mapuche, como machi estoy, porque para que lo entreguen la tierra a todos los mapuche, la agua, la vivienda, la salud, los estudiantes, gratuito. ¡Eso! ¡Y también en la posibilidad! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora la foto, chiquillos! ¡Ahora la foto, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Bájenlo el micrófono! ¡Bajemos los micrófonos! ¡Ahora la foto, la machi! ¡Con los constituyentes! ¡Un poquito más atrás, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Más atrás, por favor! ¡Más atrás, por favor! ¿NATIVIDAD quiere agregar algo? Sí, tiene que agregar. ¿NATIVIDAD de alquileo constituyente? Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que no podíamos dejar de venir acá a Plaza de Inglaterra. Queremos saludar a los estudiantes, a los diferentes territorios. Queremos decirles que estamos con ustedes, que aquí tenemos una vez más acompañarles. Asimismo, no queremos dejar de pasar la oportunidad para denunciar los nulos avances que ha tenido en la investigación, la violación a los derechos humanos que vienen ocurriendo desde hace menos dos años atrás. Hace décadas para el pueblo mapuche. El pueblo mapuche, igual más hoy día, se encuentra militarizado, donde históricamente se han violado los derechos humanos y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Por eso comprendemos y entendemos la lucha que hoy día llevan a cabo los estudiantes, las calles, los pueblos también, que forman parte de este territorio que se llama la región metropolitana. Queremos obviamente enviarles muchas fuerzas, mucho nehuén, como dijo la machi. No podíamos, insisto, dejar de estar acá. Venimos con la lamien machi acá a acompañar también este proceso porque creemos que es necesario. Nosotros también tenemos que estar en la calle y hoy día estamos aquí acompañándolos. Hoy día también ocupamos un espacio donde buscamos transformaciones, buscamos que en este nuevo texto constitucional quede plantado el interés colectivo de todos los pueblos. Ya eso hemos venido y también nos hacemos acompañar de otros hermanos del pueblo originario, como decía bien, que le voy a dar también la posibilidad de poder comunicar. Gracias a Tapu y a todos, yo soy convencional del pueblo de Aguita. Bueno, para mí venir acá es venir a solidarizar con todos los presos que nosotros estamos en la convención, gracias a la gran lucha que han dado los jóvenes. No podíamos no estar acá, teníamos que venir. Nosotros como pueblo de Aguita hemos solidarizado tanto con el Guadmapu, hemos estado apoyando todas las declaraciones y repudio a este gobierno neoliberal. Creo que ahora que tenemos que cambiar este país y más encima de acá, de esta plaza de dignidad que nos ha dado una enseñanza junto con los jóvenes. Nosotros no podemos defraudar al pueblo menos la convención. Nosotros como convencionales constituyentes vamos a dejar hasta lo último dentro de la convención para dar la lucha y la dignidad al pueblo. Así que junto con nuestra machi venimos acá, en el centro de la lucha del pueblo, en contra de un sistema y en contra de un gobierno que está totalmente delegitimado. Así que de acá yo les digo alto ñe que decimos los de Aguita, neguén dicen los hermanos mapuches. Así que añupe a todos, muchas gracias por estar acá. Para mí es un honor y un placer estar acá. Gracias. ¡Liberar a los presos por luchar! 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 Exigimos la ley de indulto para los presos de la revuelta. Es la salida política que tenemos. Contamos con el apoyo de los constituyentes y la vamos a sacar adelante. Venceremos y será hermoso. ¡Bravo! Ale, ¿querés decir algunas palabras a Alejandra Pérez, también constituyente? Que más que un día de celebración para mí es un día de mucha pena y mucho dolor. En este espacio hemos perdido compañeros y tenemos un montón de compañeros mutilados hoy día sin atención. No hay que olvidar que este proceso se generó en la calle y desde aquí salió desde la revuelta. En un momento nos mandaron este proceso para sacarse la revuelta de encima, cosa que no funcionó. La única manera de llevarlo adelante y de que la convención funcione es con el pueblo movilizado desde los territorios. No olvidar que tenemos compañeros detenidos cuáles familias están sufriendo hasta el día de hoy y que la prisión preventiva se está usando como castigo. Todos los días caen compañeros nuevos y hoy en día se le están imputando delitos falsos. Un llamado al peor gobierno de la historia a que se pronuncie que la ley de indulto sea tramitada y tengamos la liberación pronta de nuestros compañeros. Alejandra, ¿qué opinas que Teresa Marinovich haya venido y vía a Plaza de la Dignidad? ¿Haya vino? Vino, vino, vino. Nada, ¿quiere provocar? Nada, ¿qué es lo que sea? Nada. Nada que sí. Nada que sí. Nada. Listo. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos que llegan. Gracias por estar aquí acá. Ale. Gracias, Ale. ¿Viva? ¿Viva? Sí, obvio. Espérame un segundo. Compañeros, compañeras, compañeres. Mira, está la Tania Khan. Hola, su verona mía. Estamos acá terminando esta transmisión desde la Plaza de la Dignidad. Vamos, compañeras. Con los lejos y clientes. Un abrazo.